y no good evening ¿Cómo estás hoy? No sé, como más de 10 minutos porque se restableció como eso de las 10, 12, 10, 14 más o menos, so it was like kind of late, so básicamente a falta de 3 minutos para terminar la clase. But anyway, thanks God, it was, it was at the end, y nos mal y fue pues al final, and now we didn't have to cut up the class. There are some things that we like don't follow up right things that we don't, we don't expect to happen. Cosas que pues no, 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 no esperamos que sucedan, but anyways, like, this is like that, right? So, good evening everybody, so we're going to start, it's 8.01, ah, good evening Dania, finally you're connected. So, good evening everybody, and let's start, I'm going to start with the attendance list, let me see, so let's continue with Carla Lissette. And Carla's not here for a couple of days, okay, Carlos Eduardo, okay, thank you Mr. Carlos Gualberto, okay, not here yet. Let's continue with Dania Rebeca, okay, here Dania, Eric Jonathan, okay, not here yet, Giovanni Pineda, okay, thank you Mr. Giovanni Ramirez, No, that's not here yet, okay, Juan Carlos Palacios, no, no, Juan Carlos, okay, Juan Carlos Peña, I'm here teacher, okay, thank you Mr., Juan Osmel, over here, okay, thank you Mr., Kevin Antonio, present, okay, thank you Mr., Marlon Alberto, present, okay, thank you Mr. Miguel Angel, present, ah, okay, thank you Mr. Nancy Ivette, present, ah, good evening Nancy, good to see you, Omar Alfredo, let's see you, Omar Alfredo, okay, we don't have more yet, Silvia Suleyma, present, okay, thank you Silvia, Suleyma Verónica, present teacher, okay, Suleyma, and Walter Daniel, present teacher, ah, okay, thank you Mr., good, so I'm going to share the presentation that we are going to be discussing Good evening, good evening Mr., so I'm going to start the presentation, I'm going to include you here in the list, Okay, so this is going to be the presentation for tonight, okay, so welcome to the video conference 12, okay, well, the topic is going to be how to use it for present information questions, okay, So we're going to continue with the topic that we were discussing yesterday, because it's a very, very long topic. So yo estoy escuchando como un playback. Y creo que a veces pasa esto porque hay alguien conectado de dos dispositivos a la vez. Hmm, let me see who's going to. Ah, Alexander, can you please turn off your microphone? Me estoy escuchando con un mega eco. Okay, thank you Mr. Okay, let's continue. So as I told you, this is going to be today's topic. This is part of the topic that we were discussing yesterday, if you remember. Okay, so we have a lot of practice for today, and a lot of exercises, and a lot of questions to be asked. So let's start with the class agenda for tonight. And we are going to start with a review, okay, with a review from the previous class. We are going to discuss what were we discussing last class. Also, we are going to practice the questions, okay, from the previous class. Si recuerdan, nos quedamos como a la mitad o a, creo que ni a la mitad íbamos, de las preguntas, de la práctica de las preguntas que estábamos haciendo en el manual. So today we are going to check that. So today we are going to check that. Ahora vamos a revisar eso, okay. Information questions using the third person. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas como las que estábamos haciendo ayer, con la diferencia que ahora vamos a utilizar las terceras personas. Or singulars, if you want to talk like that. And we are going to practice, of course, activities of production, okay. So this is pretty much what we are going to be discussing tonight in this section, okay. So what are we going to do right now? Let's make a short review from the previous class, okay. We are going to start with the most relevant things. Or aspects that we were discussing last class, okay. And I am going to start with the question. And it says, what were we discussing yesterday? So this is the question for you. And we got another one. It says, what were the established words that we discussed yesterday? Okay, good. Entonces vamos a comenzar con estas dos preguntitas como parte de la retroalimentación de la clase de ayer, okay. So I will ask again, what were we discussing yesterday? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué vimos ayer? I would like to listen to you guys. Tell me, what do you remember? ¿Qué recordamos? Information questions and answers. Ah, okay. We were practicing information questions. Okay. Very good, Carlos. Another one? ¿Alguien más? Question... Question Ws. 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 Ah, okay. Ws words or Ws questions. Si antes, la semana pasada, estábamos haciendo preguntas with short answers, que decíamos Yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, she doesn't. Iniciábamos la pregunta, si recordamos, con un auxiliar. Que el auxiliar más común que utilizamos en el presente siempre era el do o el does en terceras personas. Si recordábamos ayer, pues ya a esa estructura le agregábamos una WH word, y a esa pregunta ya no era una Yes, no question, sino una pregunta informativa que sí o sí teníamos que agregarle información adicional. Ok, very good, Giovanni. Ok, what else do we remember? ¿Qué más recordamos? Ok, if you don't want to say it, at least mention the WH words that we were practicing. ¿Cuáles eran esas WH words que estuvimos practicando ayer? Tell me. Voy a comenzar yo. La primera era what. Where? Ok, where? When. When, ok, very good. How? How, ok. Why? And? Falta una. Ah, what time. Ah, what time. Ok, good. What time. Falta una más. Who. How, who. Exactly, who. Right? Good. Ah, let's see. Miguel Ángel, ¿cuándo utilizábamos who? ¿En qué momento yo voy a utilizar la WH word who? In a question. ¿Cuándo nos referimos a, a, o, por decir a varias personas? ¿Varias personas? Uh-huh. Ajá. Como, how, how do they plan the marketing, por ejemplo, una pregunta. Ah, pero ese es, ese es how, Miguel. Eh, lo que yo le estaba comentando era who. ¿En qué momento voy a utilizar who? O, ¿cómo puedo hacer una pregunta utilizando who? ¿Qué quiero indagar en esa, en ese tipo de preguntas con who? Eh, como consultando el, el quehacer de una persona. El quehacer de una persona. Ok. Pretty similar to, to go away with discussing yesterday, Miguel. Thank you. Sí, básicamente recordemos que who es para decir quién hace una acción. Cuando preguntamos sobre quién hace una acción. That's one of the main things that we were talking about who. Good. Ahora vamos a hacer unas prácticas de ellos. Igual vamos a crear preguntas using who. That's going to be very interesting to start talking about those things. Silvia Suleyma. When do we use, ah, why? Cuando yo hago una pregunta utilizando why, Silvia. ¿Para qué puedo utilizar una pregunta utilizando why? Para preguntar un por qué. Ah, ok. Very good. ¿En qué momento? Básicamente para pedir una explicación del por qué se hace una actividad. Ok. Very good, Silvia. Bueno, es Mel. Cuando necesitamos saber en qué tiempo o cuándo se hace determinada actividad. Por ejemplo, podríamos poner, eh, what time do you do exercise? What time do you do exercise? Ok. Very good. So, in that case, we're talking about time, right? And a specific hour. Ok. Like, what time do you have classes? Ok. So, you say, I have classes at 8 p.m. Ok. Very good, Juan. Good. Juan Carlos. Tell me, teacher. Ok. In what moment, Juan Carlos, I can use where? Para referirme, por ejemplo, donde? Where do you work? Ok. Ok. Very good. That's very similar to what we were discussing yesterday. Remember, where is just to mention the location, ok? The location in which an activity is being done. We were doing some example questions, like, where do you work? Remember that question? Where do you work? So, you used to say, I work in a company, I work in San Salvador, I work in Santa Ana. If you want to be more specific, I work in Santa Tecla, alright? Or even that department, ok? Good. So, we were doing that. Thank you, Juan Carlos. Good. Aparte de las WS words, ¿qué más estuvimos hablando ayer? ¿De qué más estuvimos hablando? ¿De qué era el vocabulario que estuvimos hablando al principio de la clase? You remember? We were showing some vocabulary words. Can somebody remember what was the vocabulary about? ¿De las clases de misina? Departamentos de la oficina, solo que no, en inglés no, no. Ah, right, ok. ¿De los sectores de la oficina? Ok, very good, Carlos and very good, Zulima. Yeah, that's pretty much what we were talking about the vocabulary yesterday. Remember Google saying that the vocabulary pertains to the different departments, una company. So, básicamente ese vocabulario era para mencionar los diferentes departamentos que hay en una empresa. Ok, so that's pretty much what we were doing yesterday. Good. Now, let's move on to the information that we were doing yesterday. Ok, if you remember, we stayed in here. Simple present information question. Ok, if you remember, we started with the structure. Si recordamos, estuvimos viendo la estructura de cómo formular preguntas utilizando el presente simple with information questions. And this is pretty much the structure that we use to ask questions. Entonces, básicamente esta es la estructura que utilizamos para qué, para crear preguntas, ok, informativas. What is the structure? If you take a look in here, si vemos al principio de la estructura, siempre va a ir una WH word. Ok, puede ser what, puede ser when, which, who with, why, what time. Anything, right. Then, what it goes. Recordemos que esta estructura nada más es para primera persona, first person, second person, en plurales. Ok, ¿por qué solo para estas estructuras? Porque acá utilizamos el auxiliar do, ok, por el do. Remember, questions in first person, en primera persona, second person, segunda persona, and plurals, y plurales, ok. When we talk about plurals, remember, cuando hablamos de plurales, recordemos, son we, you, and they, o cuando mencionamos grupos de personas, o cuando mencionamos dos o más personas en una pregunta, ok. Ok, we have an example of this. What time do they eat dinner? Look at this structure. Aquí básicamente se nos he puesto en colores para que sepamos identificar cuál es el complemento, cuál es el verbo principal, cuál es el subject, cuál es la utilidad do, que simplemente se baja, y ahí pues ya tenemos una w word, que en este caso es what time, ok. What time do they eat dinner? So, en este caso acá, if you remember, what are we asking about? ¿De qué estamos preguntando acá? Aquí no estamos preguntando por la actividad, ok, que se está desarrollando. No, aquí estamos preguntando por la hora en que esa actividad es desarrollada, ok. What time do they eat dinner? ¿A qué horas comen la cena? We have an example. Answer. They eat dinner at 7 p.m. Like that answer. Day. ¿Por qué day? Porque en la pregunta, si vemos ahí, ya tenemos el pronoun they, ok. They eat, el verbo principal, ok, the main verb. They eat dinner at. Recordemos que cuando vamos a mencionar una hora en la que una actividad es desarrollada, siempre antes de colocar la hora o mencionar la hora, vamos a anteponer la preposición at. That's the rule, ok. Esa es una regla, ok, que siempre que hablemos de hora, vamos a mencionar la preposición at. At 1 p.m. At 8 a.m. And it's related to the time or the hours, we are going to mention at. So, sorry, in that case. What time do they eat dinner? They eat dinner at 7 p.m. Good. Any questions at 7 p.m. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Con relación a la estructura? Are the examples? Ok, good. I don't know. ¿La respuesta habrá alguna estructura? En este caso, digamos que es la estructura simple que hemos estado manejando. Subject, verb, en complement. Subject, por el pronombre, they. Verb, el verbo, que en este caso es el verb it. Y luego el complement. Y simplemente es para ser más específico en la oración, en este caso en la respuesta, ¿ok? Subject, verb, complement. Esa es la estructura de la respuesta. Sujeto, verbo y complemento. That's it. Good. So, any other question? Ok, cool. So, let's continue. Ok, it says, how to use simple present information questions. Ok. Ok, in here we have a variety of examples using first person, using plural, ok, and the answers. Ok, and for this, I am going to need the help of you to help me at reading, ok. It says, information questions can be asked using the following WH words, ok. Ok, recordemos que las information questions son conocidas así, ¿por qué? Por el uso de las WH words, ok. Good. Let's start. Carlos Eduardo, can you please read the question? Tenemos la primera WH words, que en este caso sería what? Remember that. Read the question, Carlos. What do you sell? Ok, thank you. What do you sell? Juan Osmel. Read the answer. I sell computers. Ok, thank you, mister. What do you sell? I sell computers. So, ¿qué vendes? Ah, vendo computadoras. So, you see? So, that case is a very simple question. Any very simple answer. Giovanni, Alexander, ¿le sigo? ¿Qué, man? Yeah, Giovanni, read. What time do you finish working? Ok, thank you. Ok, this is questions using what time, alright? What time do you finish working? Good, like, ¿a qué horas terminas de trabajar? That's the meaning of that question. So, if you take a look. ¿Por qué estamos preguntando? No estamos preguntando por el trabajo. No estamos preguntando por esa actividad que estamos desarrollando. Estamos preguntando por la hora. Ok. Y en este caso que se, esa actividad finaliza. Okay. What time do you finish working? Ah, yeah. Tell me, Giovanni. Tengo una consulta, la de estas. Y en este caso, el work se le agrega ING, va. Y se pronuncia como trabajar, digamos. ¿Cuál sería la regla ahí para que? Ah, ok. Porque lleva ING. Ok, good. ¿El por qué lleva ING? Easy. Look. Work. Dos verbos, según una regla gramatical, dos verbos no pueden ir en forma base cuando van juntos. Uno después del otro. No pueden ir en forma base los dos. Uno tiene que ir en forma base y el otro tiene que ir en un estado que se llama gerundio. O sea, con ING al final. Entonces, como work es un verbo y finish es otro verbo, entonces finish va en modo normal. Ok. Finish está en modo base. Entonces, por lo tanto, el verbo work tiene que convertirse en gerundio. O sea, utilizar ING al final. Pero eso no significa, eso no significa que sea parte del presente continuo. Que, por ejemplo, si decimos I am working right now, estoy trabajando en este momento. Una acción en el momento. No, aquí no tiene nada que ver con ese. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos el presente continuo, llevamos el verbo to be. I am working. I am working. So, llevamos el verbo to be. Ahí es acción que se hace en el instante. Pero acá no. Si ven, no llevamos ninguna forma del verbo to be ahí. No llevamos am, no llevamos is, no llevamos are. Entonces, ¿por qué es esa regla? Porque dos verbos dicen, no pueden ir juntos en forma base. Uno en forma base y el otro en gerundio, con ING. Pero eso igual no altera, digamos, la traducción, por así decirlo. A veces he visto que cuando van los verbos, se colocan. ¿Se colocan? Sí, digamos, one tweet, por decir. Ah, sí, sí, sí. También es otra regla. Hay otra regla. Es que hay ciertos verbos especiales con los cuales se puede hacer eso. Vaya, por ejemplo, ahí la regla dice que el segundo verbo tiene que ir en infinitivo. El infinitivo es cuando el verbo se le agrega a la preposición to. To eat, to run, to study. Entonces, hay ciertos verbos que después de esos verbos, si llevamos otro verbo adicional, se le agrega el to. Por ejemplo, el verbo want, verbo querer. I want to eat pizza. Si ven, want, un verbo. Eat, otro verbo. Entonces, van juntos. Want, eat. Pero en este caso, hay una regla que dice que después del want, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Colocamos el to. I want to eat pizza. Quiero comer pizza. Entonces, si ve ahí, hay ese cierto grupo de verbos que existen reglas que cuando van juntos, o bien van en infinitivo, con el to, o bien van en gerundio, con ing. Esos tipos de verbos se van a ver en otros módulos más adelante, ya, con sus respectivas reglas. Por ejemplo, tenemos el verbo like. Like trabaja con los dos. Con ing y también con infinitivo. I like to listen to music. Me gusta escuchar música. I like driving. Me gusta manejar. ¿Sí ven? Ahí trabaja con infinitivo y con gerundio. Pero eso se va a ver más adelante. Entonces, ahí ya sabe más o menos una breve reseña del por qué. Va con ing y por qué algunos verbos llevan el to. Good. It's what I do you finish working. ¿A qué horas terminas de trabajar? So, let's see. Alexander. Read the answer, please. I finish working. I finish working at 4 p.m. Ok, thank you. I finish working at 4 p.m. ¿Ok? Si ven, simplemente bajamos el verbo y bajamos el otro que va en ing y luego colocamos lo que se nos está pidiendo en la pregunta. La hora. ¿Ok? En que se desarrolla esta actividad. I finish working at 4 p.m. Good. Remember, ¿cuál es con what time? Respondemos con una hora en específico. Where? Ok. Questions you see where. So, let's see. Kevin. Can you please read the question? Where do they meet? Ok, thank you. Where do they meet? Walter, read the answer, please. They meet in the office. Ok, thank you, mister. Yeah, they meet in the office. Ahí básicamente ya estamos dando un lugar. Ok, una locación, que es básicamente lo que se nos pide en la pregunta. Right? A location. Let's continue. Juan Carlos, read the question, please. When, when do we have meetings? Ok, thank you. When, actually, actually, in there is do. I have a misspelling word. Wait a minute. Give me a second. I'm gonna fix this right now. In here is not to. It has to be do. Like this. Ok, like this. When do we have meetings? Ok. Very good. So, remember, this is talking about a time, ok? Time and a specific time, like days. Nancy, read the answer, please. We have meetings at the conference room. Ok, very good, Nancy. Thank you. Ok, we have meetings at the conference room. So, if you take a look in there, what are we talking? Ok? So, in that case, in here, we can even add more to this. Podemos inclusive agregar three times a week. Like this. Y así lo hacemos inclusive más específico. Like this. We have meetings at the conference room three times a week. Because in this time, it is asking about how frequently we do an activity. So, en este caso, nos estamos, estamos preguntando, estamos pidiendo que tan frecuente hacemos una actividad. Ok? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Mencionamos el lugar y también mencionamos cuántas veces, ok, o qué tan frecuente hacemos esa actividad. Ok? Let's continue. A Juan Carlos Palacios, can you please read the question? Which department do you work in? Very good. Acá introducimos otra WS Word. Que esta ya les voy a presentar cómo es la estructura para hacer preguntas con este tipo de WS Word, que es un tanto distinta a las demás. But I'm including this one in here. It says, which department do you work in? ¿En cuál departamento trabajas? So, preguntas con which. Aquí, el tipo de respuesta que vamos a dar si ya es bien específico, ok? Acá sí ya tenemos que ser específicos en cuanto a la respuesta. How come? Suleyma, read the answer, please. I work in the department, no, I work in the marketing department. 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 Ok, thank you, Suleyma. I work in the marketing department. So, en este caso acá, básicamente, si ven acá, tengo que ser un tanto específico cuál es el área de trabajo que se hace, ok? En este caso, con preguntas utilizando which. Ya vamos a ver una serie de ejemplos adicionales con esta WS Word. Because it's very necessary for you to be clear with this. Entonces, ya vamos a ver una serie de ejercicios adicionales de preguntas y modelos de respuesta para que digamos que tengamos una noción un tanto más concreta de cuándo utilizar which. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any questions? Ok, cool. Let's continue. Ok, we got who with Carlos Gualberto. Can you please read the question? Who do you cook dinner with? Ok. Who do you cook dinner with? So, in this case, si ven al principio y tengo who, luego tres puntos sustentivos y luego al final with. Generalmente, con este tipo de preguntas utilizando who, si utilizamos with, generalmente el with va al final de la pregunta, ok? Entonces, acá el who with significa con quién. That is the correct meaning of who with, right? Con quién. So, who do you cook dinner with? ¿Qué quiere decir esa, 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 esa pregunta? Translator into Spanish, what does it mean? ¿Con quién cocina la cena? Ah, ok. Very good. Like, con quién. Ok, cocina la cena. Very good. That is the way how we do it. I think this is the one that doesn't have an answer. And then we got why. Okay? Why. Remember, why es para dar una explicación. Okay, about something. So, we got, why do you play the guitar? Like, ¿por qué tocas la guitar? Okay. Why do you play the guitar? So, you might say, because I didn't have the answer. I play the guitar because I like it. Okay? So, that's a good way to answer to the question. Entonces, ahí ya estoy dando una razón del por qué yo toco la guitarra. Okay? ¿Por qué? Porque me gusta. No, it's the logic. Okay? It makes sense. Right? So, do we have any questions related to this? Recordemos, esto simplemente es un repaso de las W's words que estuvimos trabajando ayer. Do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, okay. Good. So, if we don't have any other questions, let's move on. Entonces, avancemos. Oh, I don't know if you copy... ¿Hay reglas que lleve el W's? No, no, no hay ninguna regla que lleve el W's. Ahí ya es opcional. Aquí ya es cuando nosotros preguntamos con quién la persona hace una actividad. Si solamente queremos mencionar a una persona en específico, solo a esa persona mencionamos. Entonces, simplemente ahí lo que hacemos es quitarle el W. ¿Qué? ¿What do you like? Yeah, in that case, it will be like this. What do I mean? Una pregunta, Ticha. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos el it al verbo like? ¿Cómo lo convertimos ahí? El like it. Ah, el it. Acabo de ver que escribió like it. Ah, yes. En este caso... Okay, good. Voy a explicar eso primero. En este caso, el it, acordémonos que es un pronoun, es un pronombre, ¿ok? En este caso, el it, ¿a qué cree que hace referencia? Acabo de ver, ya... Acordémonos que el it enclaza... ¿A qué reemplaza it? A algo inanimado, algo que no tiene vida, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de la guitarra, ¿cierto? De gustar. Ajá. De gustar. Ajá, pero ¿qué le va a gustar? El tocar la guitarra, ¿verdad? Entonces, en realidad, a lo que nos estamos refiriendo es a la guitarra. Entonces, para no volver a escribir, because I like to play the guitar, todo eso lo absorbe it. Because I like it. Y ahí muere todo. Entonces, el it reemplaza a la, en este caso, al, because I like to play the guitar. Entonces, en este caso, el it reemplaza todo eso, en especial a la palabra guitar. Por eso colocamos it. Eso siempre lo podemos ocupar, necesitar, lo podemos ocupar cuando estemos hablando de algo inanimado. Entonces, en cada, en cada respuesta que vemos. Sí, en la mayoría de veces. Exacto, en la mayoría de veces. O cuando hablamos de situaciones. ¿Ok? Cuando hablamos de situaciones. Siempre y cuando, siempre y cuando estén singular. ¿Ok? Siempre y cuando estén singular. Por ejemplo, ahí, ¿de cuántas guitarras hablamos? Only one, right? Entonces, ahí, utilizamos it. Pero si ya hablamos de varias guitarras, ya no sería it. ¿Ok? Ya sería otra, otra, otro tipo de pronoun, que en este caso sería them. Them. ¿Ok? I play the guitars because... Ok, bueno, no le vamos a poner guitar. Vamos a ponerle, I play a lot of musical instruments because I like them. ¿Ok? Ahí, en vez de poner it, pongo them. ¿Por qué? Porque acá tengo musical instruments, instrumentos musicales. Entonces, ahí ya no hablo solo de una sola cosa, sino de varios instrumentos musicales. Entonces, ya cae en la categoría de plurales. Entonces, hay un... En este caso se le conoce como object pronoun. Es decir, object pronoun. A este tipo de clasificación de pronombres. En este caso va incluido el them. ¿Ok? Entonces, porque me gustan. Así sería la traducción. ¿Ok? Toco muchos instrumentos musicales porque me gustan. ¿Ok? Just a por el... As an example. Bien. ¿Quiere conocer los object pronoun? Easy. Look, look. We got me, you, him, her. ¿Ok? We don't have it. We have us. We got you. And we got them. In a second. It, like this. Esos son los object pronouns. ¿Ok? Esos generalmente van al final. Siempre al final de una oración. Es como que yo esté hablando con usted, Carlos o Alberto, y le diga, I need... Y estemos hablando de Nancy. Y yo le diga, I need to talk to her. Necesito hablar con ella. I need to talk to her. Ahí ya estoy utilizando uno de estos. Un object pronoun. O si fuese de... Por decirlo así, de Kevin. I need... La misma oración. Listen. I need to talk to him. Him. Y ahí sería este que tenemos acá. Him. Le voy a escribir el ejemplo. I need to talk to him. Necesito hablar con él. Entonces, el him reemplaza a quién. Al nombre propio, que en este caso sería Kevin. ¿Ok? Yeah. Good. No sé si vamos comprendiendo. Y otra cosa. No tiene traducción diferente a los subject pronouns. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Para decir, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ok. Ustedes, ellos. Es la misma traducción que los de I, you, he, she, it, will you, they. ¿Ok? Es la misma traducción. ¿Cuál es la diferencia? Que estos se colocan al final de la oración. Los subjects pronouns se colocan al principio de la oración. ¿Ok? ¿Ok? Good. Creo que sí. Ya me fui por la tangente. Ja, ja. Ah, ok. Pero bueno. Es necesario que de cierta manera sepamos estos, estos pronouns porque son bastante inútiles también. ¿Ok? Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Cool. Let's continue. ¿Ok? Great. Ahora, pues, vamos a comenzar con las third person information questions. Ahora vamos a entrar al otro, al otro, digamos, método o estructura, ya utilizando los singulares. ¿Ok? Cuando ya hablamos de singular. Acá, pues, sí vamos a tener un poquito más de cuidado, más que todo con la respuesta que demos. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá en tercera persona sí, ya modificamos el verbo. ¿Ok? ¿Ok? The structure. Let's start with the structure. This is the structure for third person. Look at that. W. Ashworth. ¿Ok? Then, does. W. Word plus does. Plus subject. Plus main verb. Plus complement. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura. ¿Ok? Para utilizarlos en terceras personas. ¿Cuál es la diferencia? El do y el last. Acá ya no decimos do. Aquí, al do, ya le agregamos es por mandato de la regla. ¿Ok? Remember que todo verbo que termine en o, se le agrega es. ¿Ok? Entonces, por eso, es que ya no es do. El do se convierte en das. Y el verbo principal no sufre ningún cambio. ¿Ok? Remember that. We got an example. Omar, can you please read the question? ¿Example? What time does she do the chores? The chores. Ok. Very good. Thank you, Omar. What time does she do the chores? Right. What time does she do the chores? What are we asking there? Estamos preguntando sobre la hora. ¿Ok? En que esa persona hace esa actividad. By the way, what is chores? ¿Qué es chores? ¿Reconocemos esa palabra? Good. Not this chores. Ok, cool. Chores no son los chores que usamos. ¿Ok? No son los chores que usamos. Chores significa tareas de la casa. Como barrer, trapear, ¿Ok? Hacer aseo en la casa. So, chores en general es tareas de la casa. ¿Ok? So, what time does she do the chores? ¿A qué hora se hace las tareas de la casa? Ok. So, the example answer. She does the chores at 8 a.m. Si ven, acá, como ya no llevamos un auxiliar en la respuesta, aquí el verbo sufre la modificación de la tercera persona. ¿Ok? The third person changes. ¿Ok? The verb. ¿Por qué? Porque el verbo, acordémonos, el verbo principal de la pregunta es do. Así es, do. Es do, exactly. Entonces, en la respuesta, como no hay verbo auxiliar, entonces el verbo principal tiene que tomar la acción de la tercera persona. Tiene que sufrir la modificación. ¿Ok? Entonces, por eso decimos, she does the chores at 8 a.m. ¿Ok? Y hace las tareas de la casa a las 8 de la mañana. Good. Do we have any questions out to here? Teacher, es decir que, perdón, es decir que solamente estaría llevando el verbo does nada más. Arriba es el auxiliar, el das es nada más un auxiliar que me indica a mí que la pregunta está en tercera persona y en presente simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verbo que nosotros vamos a modificar siempre? Es el que sigue después de she. En la pregunta. Que en este caso es el verbo do. ¿Ok? Que ahí ya está actuando como verbo principal. Entonces, ese do es en el que la respuesta ya se convierte en das. ¿Ok? El das siempre va a ir en las preguntas. Cuando sea en singular. Siempre. Good. So, what time does she do the chores? She does the chores at 8 a.m. Good. Let's move on. I know a question. Miguel, help me all reading, please. Who does he watch television with? Ok. Very good. Thank you. Who does he watch television with? ¿Con quién de él televisión? Ok. Who does he watch television with? Si ven ahí, ¿cuál es el verbo principal? Es el main verb. Watch. Watch. Exactly. Ok. Watch es el verbo que está indicando acción. So. ¿Y qué dice la regla con el verbo? Es la tercera persona con el verbo watch. Que todo verbo que termina en ch, ¿qué se le hace? Se le agrega es en terceras personas. Ok. Por eso decimos en la respuesta. Let me see. Ya no quiero leer. Let's see. Who can help me out reading someone that has not participated. Eric, help me out, Mr. Redancer. She watches television with his family. Ok. Thank you, Mr. He watches television with his family, right? He watches television with his family. Like. El ve televisión con su familia. Ok. Good. So, that's why we in the answer write the ES to the verb. Remember that. Entonces ahí ya el verbo va modificado en tercera persona. In the answer. En la respuesta. Good. Any questions after now? ¿Alguna pregunta hasta acá? I like to, I like that everything is getting clear. Me gusta que todo vaya quedando súper claro. Tíchele, una pregunta. Ajá. ¿Por qué utilizó después del with his family? Puede ser el with the family. O necesariamente tiene que ser his family. En este caso estoy utilizando un possessive adjective. Un adjetivo posesivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de con quién él está viendo televisión. Entonces, si yo coloco with family, con familia. Sería la traducción. El B, televisión con familia. Entonces, como que no tiene mucha lógica, ¿cierto? Entonces, si decimos con su familia, entonces ahí sí tiende a tener un poquito más de lógica, por así decirlo, la respuesta. Entonces, ese possessive adjective indica, ok, una relación. ¿Se acuerda de que eso lo vimos al final de la semana uno, si no recuerdo? ¿Qué más lo recuerdo? Sí, me recuerdo. Los possessive adjectives. Entonces, ahí siempre sería bueno colocar así, como el his, para mencionar una posesión o relación, o her, para algo de ella. Generalmente siempre suele ir este tipo de adjectives en este tipo de respuesta, ¿ok? Ok, ok. Ok, cool. Let's continue. Teacher, teacher. Una, short answer, can be with his family? No. Actually, look. Si estamos hablando con amigos con un inglés súper informal, se la valgo. With his family. Pero si ya estamos en un ambiente un tanto más, digamos, no tan, 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 tan informal, ahí sí tendría que decirla toda, así tal y como. Toda, Laura. Ok. Exacto, incluyendo sujeto, verbo. Ok, thank you. Yeah. Good. Thank you. Ok, you're welcome, mister. So, let's continue. Bien, continuemos. Bien. Structure using which. Recordemos, esta es ya la W word que estamos introduciendo, que esta sería otra. Y esta sería which. ¿Cuándo will you use which? Cuando hablamos de cual. Esa es la traducción de which. ¿Cuál? Ok. ¿Cuál? Esta es la estructura, ok. Esta es la estructura que utilizamos cuando usamos which, ok. En este caso, give me a seco. En este caso acá, le vamos a poner así. Look. In parenthesis. ¿Por qué es? I'm going to write down here. By this. Why now? Porque acá, después de la W word, generalmente, después del which, siempre tiene que ir un nombre. Entonces, en este caso, cuando utilizamos which, siempre vamos a utilizar un noun. ¿Cuál es generalmente ese noun? El que ponemos al final como complemento en una pregunta, ok. Then we got the auxiliary verb, do or does, ok. Recordemos, el do para primera, segunda persona y plurales, das para terceras personas. And then the subject, and then the main verb. Example of it. Look. ¿Ai entendemos un ejemplo, ok. Let's see who can help me out with this example. Dania, can you please read this example question? Hello, Dania. Ok, I think she has gone. Good, let's see who can help. Nancy, read it for me, please. Entiendo que es como, ¿qué materia estudias? Ajá, yes. Léamelo, por favor. Ok. Which subject does he study? Ok. Which subject, thank you. Which subject does he study? Like, ¿qué materia estudia? O, ¿cuál materia estudia? ¿Sí? Esa sería la traducción. ¿Cuál materia estudia? Good. The model of answer. He studies English. So, in this case, en este caso acá, si ven, ya tenemos que ser específicos con lo que nos... So, cuando utilizamos which. So, we say, which subject does he study? He studies English. ¿Vale? El estudia inglés. Y si ven ahí, pues ya llevamos el verbo en tercera persona. Aquí en este caso es el verbo que termina en ye, pero antes de la ye va una consonante. Entonces, ¿qué sucede? Eliminamos ye y agregamos IES. Remember that rule. Recordemos esa regla. Another example. And for this one, I want Carlos Gualberto to help me out. Which restaurant does she work? Okay. Which restaurant does she work? So, you see, ahí llega, ya también seguimos el patrón de la estructura. Which. Luego el complemento o nombre. En este caso sería el restaurante. Okay. Which restaurant does, que ahí acá en la opción de auxiliary verb, do or does. Y luego el she sería el subject. Y el work sería el verbo principal que generalmente va al final. Okay. Which restaurant does she work? Dania, can you please read the answer? She works in Pizza Hut. Okay, thank you, Dania. Yeah. She works in Pizza Hut. So, what happens in this case? So, in this case, we are talking about the specific place, okay, in which this person works. Okay. So, en este caso acá básicamente es damos información más específica sobre lo que se nos pregunta. Alright, good. Do we have any questions related to this established word? ¿Tenemos alguna duda de cómo formular preguntas con which? ¿O todo está claro hasta ahora? Recordemos que cuando utilizamos which, después de which, va el nombre de lo que estamos preguntando, okay? El nombre de lo que estamos preguntando y al final de esa pregunta va el verbo, okay? Ejemplo de ello. I'm already done in here. Okay. Give me a second. Check this question. Which cell phone does Suleyma have? Listen up. Which cell phone does Suleyma have? Okay. ¿Cuál modelo de teléfono o cuál teléfono tiene Suleyma? ¿O qué teléfono tiene Suleyma? So, ¿qué vamos a hacer acá? Como nos están preguntando por qué teléfono o cuál teléfono, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Dar una respuesta con el modelo de teléfono de Suleyma, okay? So, let's put it as an example. So, in that case, if you take a look, we are giving the model of the phone. She has a Samsung S20, okay? Entonces, ahí ya estamos siendo específicos con el tipo de respuesta que estamos dando a esta pregunta. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any questions? Everything is clear. ¿O todo está claro hasta ahora? No. 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 Perfect. Yeah. I think everything is clear. You're very smart. Very nice. Good. No sé si están copiando los ejemplos. Or can I move on? ¿Puedo pasar ya? Finished. Ah, okay. Perfect. Finished. Very good. Uh, yes. ¿Por qué esta WSWR tiene su propia estructura? Sí, este tipo de WSWR, sí, ya tiene su propia estructura, así, okay? Digamos que ya es una regla que ya está establecida, que el which ya es un tanto diferente con las demás estructuras, okay? Con la estructura del when, what, who, entonces, ya esta ya tiene una establecida. Digamos que ya es por regla, okay? Que ya tiene su propia regla, okay? That comes from the beginning. Al igual que el which, otra que comparte este tipo de reglas es una WSWR, bueno, yo la tomaría como una WSWR, que es what kind of. Esa es la estructura, what kind of. What kind of significa qué clase de o qué tipo de, okay? Example. What kind of book do, I mean, does she read? Like this. Básicamente comparten la misma estructura. Qué tipo de libro lee ella, okay? Entonces, la respuesta, she reads an English book. Ella lee un libro de inglés, okay? Ahí podemos decir, ella lee un libro de matemáticas. She reads a math book. So, este tipo de preguntas utilizando what kind of es para mencionar una clasificación, okay? Para mencionar una clasificación, en cambio, which es para mencionar algo ya más específico dentro de esas clasificaciones, okay? Good. Pero significan lo mismo. ¿Cómo así? Tienen el mismo significado las WSWR. Sí, claro que sí. Ahí no cambia. Ahí lo único que va, digamos, a cambiar es el, el, ¿cómo decirlo? How can I say this? Lo único que va a cambiar es el modelo de la pregunta, okay? Y el tipo de respuesta. Pero aquí, lo que estamos haciendo es siendo más específicos en cuanto a respuesta, okay? Porque acá sí ya estamos preguntando cuál o qué, okay? De ciertas actividades, okay? Yo le hago una pregunta directa utilizando which, por ejemplo. Which car do you drive? Okay? Look at this. ¿Qué carro conduce? Ahí usted tiene que ser específico, okay? En decirme qué tipo de carro usted o qué, cuál es el carro que usted conduce. Entonces, utilizando which, usted me puede decir, I drive a, I drive a Toyota Tacoma. Why? Porque ahí es el modelo de carro que usted conduce, okay? So, si yo le hago una pregunta con what kind of, what kind of car do you drive? Si ve la estructura, básicamente es la misma. What kind of car do you drive? Pero acá ya lo estoy mencionando, una clasificación. Usted me puede decir, I drive a Toyota. Like this. I drive a Toyota. Ahora, pero ahí ya no estoy dando el modelo, qué tipo de modelo de Toyota yo estoy conduciendo. En cambio, en la pregunta con which, ahí sí lo puedo mencionar. No sé si me doy a encender. ¿Se cuida? Estamos hablando, teacher, de que el what kind of es la misma estructura que la que acabamos de ver, ¿verdad? Yes. Tiene la misma estructura. Entonces, en cuanto a significado, what kind of es para mencionar una clasificación y which es para mencionar esa actividad dentro de la clasificación? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, cool. If you don't have any other question, vamos a pasar a resistencia y es con los 9.6. Dime, sé, voy a dejar de compartir pantalla por un instante. Ok, good. If someone has problems with the internet, ok, let's start with the attendance list. Carla Lissette. I think Carla has problems with the internet. Give me a second. Ah, no, it's not me. Ok, cool. So, Carla's not here. Carlos Eduardo. Perfect. Ok, thank you, mister. Carlos Gualberto. Present. Thank you. Dania Rebeca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Present. Thank you, mister. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you, mister. Juan Carlos Peña. Present. Thank you. Juan Osmel. Present. Thank you. Kevin Antonio. Present. Okay, thank you. Marlon Alberto. Marlon Alberto. Present. Okay, thanks, mister. Miguel Angel. Present. Okay, thank you. Nancy Ibet. Present teacher. Okay, thank you. Omar Alfredo. Present teacher. All right, thanks. Silvia Suleyma. Present. Silvia. Suleyma Veronica. Present. Okay, thank you. And Walter Daniel. Present teacher. Present teacher. Okay, thank you. Thank you. Very good. Now, let's continue with the topic that we were discussing, okay? Bien. Continuemos entonces. So, this is basically something clear for you. So, we can move on. Question formation practice. Question information practice. We've got a lot of questions to practice in here. Suleyma, can you please read this question for me? What does she do on Saturday on Sunday? Okay, thank you, Suleyma. What does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué hace ella sábado y domingo? Carlos Gualberto. Read the answer. She visits other companies in house meetings. Very good. She visits other companies in house meetings. Okay, entonces ahí llevamos dos verbos en esa oración. Okay, two verbs. En este caso el verbo visits y luego el verbo have, que en este caso está en tercera persona. En este caso así, cuando llevamos dos verbos seguidos, por así decirlo, dentro de una oración, igual los dos sufren modificación en terceras personas. Okay, en este caso visit, si ven, lleva la S. Okay, visit. ¿Por qué? Porque acá ya estamos mencionando a una mujer. Usai Sheen. Remember that. Where does he go on Tuesdays afternoon? Where does he go on Tuesdays afternoon? ¿Dónde va él los martes por la tarde? Ah, let's see. Juan Osmel, read the answer. He goes to the company's headquarters. Headquarters. Okay. Very good one. He goes to the company's headquarters. Headquarters. Él va a las oficinas principales de la compañía. Okay. Headquarters es como cuartel o estamento, pero en este caso cuando ya estamos hablando de una compañía, estamos hablando de las oficinas principales. Okay. He goes to the company's headquarters. Headquarters. Good. ¿Por qué? Porque ahí estamos preguntando sobre una locación, ¿Okay? Sobre una ubicación. In the question. Juan Carlos Palacios. Can you please read this question? Which department does our boss supervise? Very good. ¿Qué o cuál departamento supervisa nuestro jefe? Okay. Our boss. Eric, read the answer, please. Our boss supervise the marketing department. Okay. Very good. Thank you, mister. Our boss supervise the marketing department. There you go. So en este caso acá, a pesar, dicen, a pesar que llevamos our, y eso es un possessive adjective, remember that, a pesar de que es un possessive adjective. Ahí no estamos hablando sobre nosotros como grupo, para decir our, nuestro. Ahí estamos hablando nada más de una persona, one subject, una sola. ¿Y cuál es? Boss. La palabra boss. Por cierto, ¿Qué significa boss? Jefe. Exactly. Right? Jefe. Nuestro jefe. ¿Ok? Le incluyo yo como grupo, pero ¿Qué sucede? Ahí no estamos hablando de como grupo. Estamos hablando de una persona en específico, que en este caso sería nuestro jefe o el jefe. Por eso es que el verbo lleva ese, ¿Ok? Remember that. Good. Let's continue. Silvia, read the question, please. Silvia, are you there? What time does Miguel start to work? Ok, thank you. What time does Miguel start to work? Remember, we're talking about a specific time. En este caso hablamos de una hora. Remember, ¿Ok? La hora en que se desarrolla dicha actividad. Let's see who can help me out reading. Dania, can you please read this answer? Dania, are you there? Miguel start to work at nine o'clock. Ok, very good. Miguel starts to work at nine o'clock. What happens in here? Si ven ahí, podemos colocar Miguel en la respuesta o también podemos colocar he, no hay ningún problema. Sorry. Remember, he emplaza el propio nombre, el nombre propio, que en este caso sería Miguel. Miguel, so podemos decir he starts to work at nine o'clock o Miguel starts to work at nine o'clock. Ok, remember that. Entonces el verbo que sufre modificación es el verbo start. Ok, start. Good. Richard. Yes. En la respuesta cuando le dice las nueve horas, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué no le pone si es a m o' p m? O'clock le puso. Si es p m o a m? Yes. Ah, ok. Ok, o'clock significa en punto, exactamente las nueve en punto. El o'clock es para decir en punto. Ya, cuando uso p m o a m, puede ser las nueve, pero de manera general. Puede ser nueve y media, nueve cuarenta y cinco. No, le dije yo que si le compraba, le dije yo. Entonces cuando nos referimos en punto, es o'clock. O'clock es que he visto en la plataforma. Hay unos que dicen o'clock, pero todavía no he logrado hacer, pero eso es la diferencia. Sí, esa es la diferencia, que acá utilizando o'clock es nueve en punto. Es la hora en punto cuando mencionamos o'clock. Puede ser four o'clock, cuatro en punto, seven o'clock, siete en punto. Entonces sí, que es exactamente las siete o las nueve en este caso. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Thank you, teacher. All right, you're welcome. Good. Any other question? Alguna otra pregunta? Good. What are we going to do now? Let's do a short, very, very short development of exercises. Ok, look. I have here a list of words. Quiero que copien estos verbos. Dime second. This one. ¿Por qué con esto vamos a hacer una pequeña práctica? End this moment. We got the verb. Sell. Remember. Sell. Sell means vender. Okay. Sell. Watch. Watch is like. Ver u observar. Okay. Watch. Then we have to play. Play. Remember. Play a musical instrument and play a sport. Tocar cualquier instrumento musical o jugar cualquier deporte. Remember. Play tiene dos significados. Then we have study. Okay. Study. Estudiar. Work. Okay. Work. Trabajar. Send. Remember. Send. Enviar. Okay. That is the meaning of each one of them. Entonces este es el significado en español de cada uno de ellos. What are we going to do with this information? ¿Qué vamos a hacer con estos verbos? Look. Easy. Primero que nada, me avisa si ya terminamos de copiarlos. Finish. Okay. Very good. Nice. Voy a dejar de compartir. Give me a second. And I'm going to explain the activity. Perfect. Lo que vamos a hacer en estos momentos es una pequeña práctica de information questions. How come? We got 21 and 20. We got. Habemos 17. Va a quedar un grupo de tres y los demás vamos a trabajar en parejas. ¿Qué vamos a hacer? Listen. Ya conocemos estos verbos. Okay. Estos verbos que les acabo de dar son bastante sencillos. Ya los hemos inclusive estado trabajando en algunas preguntas anteriormente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Listen. Vamos a trabajar en parejas y vamos a crear preguntas en primera persona y en tercera persona. Okay. En third and first person. ¿Cómo así? Cuando digo primera persona me refiero a preguntas utilizando you. Okay. Using you. Where do you work or where do you study? Ahí sería una pregunta para mí. Okay. Entonces la respuesta. I study in my house. That will be an answer. Pero ¿qué vamos a hacer? Listen. Vamos a crear dos preguntas por cada uno de los verbos. Dos. Una en primera persona y otra en tercera persona. Okay. Por cada uno de los verbos. Y esas preguntas las vamos a hacer sin respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta se la va a dar su compañero con el cual va a estar trabajando. Okay. Entonces si Giovanni trabaja con Eric. Giovanni va a hacer sus dos preguntas. Okay. Puede consultarle a Eric. Okay. Por si tiene alguna duda de algo. Y entre los dos le van a estar ayudando. Entonces cuando ya los dos tengan sus dos preguntas cada uno. Eric las va a practicar con Giovanni. Giovanni les va a dar respuesta. Luego Giovanni va a practicarlas de él con Eric. ¿Comprendimos cómo es? Entonces cada uno haría dos preguntas diferentes. Exactly. Yes. Yes. Usted haría sus dos preguntas. Y con quien le toque trabajar haría sus otras dos preguntas para poder practicar. Recordemos. Utilizando todas las WS. Ahí. Yeah. En ese caso ahí es opcional. Aunque sí. Yo le pediría que utilice todas. Okay. Utilice todas las WS words con las preguntas. Porque así entre más las practica mejor. Okay. It will be better. Okay. En este caso son seis verbos. Serían doce preguntas por cada uno. Y entre los dos serían veinticuatro. Yes. Okay. Sí. Pero no se preocupe. Si las tiene in here. No hay necesidad de que las escriba. Too much. Okay. Too much. Or in this case. Porque el tiempo ya. Es que el tiempo va avanzando bastante. Give me a second. Los voy a particionar mejor. Pero watch. Yeah. I'm gonna give you to do the piece. Listen up. En este caso escojan nada más dos verbos. Y con esos dos verbos. De esa lista de seis. Escojan nada más dos. Y de esos dos hacen las preguntas. Okay. Good. Only with two verbs. Entonces vamos a trabajar nada más con dos verbos. Okay. No con los seis. Sí. Porque sería demasiado tiempo. Entonces creo que aquí nos restaría. Y así podemos practicar un poco más. Okay. Good. Entonces voy a particionar los grupos. Y vamos a trabajar en ellos. Entonces el grupo que quede de tres. Remember. Ahí harían otras preguntas adicionales. Y me sé dónde. Somos diecisiete. No. Vamos a trabajar en esa parte. Alright. Yes. Y me sé dónde. No. 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 En un segundo, I'm just preparing the breakout rooms. Ok, démosle aceptar ahí y nos vamos a practicar entonces. You're going to have 15 minutes. Vamos a tener 15 minutos para hacer esta práctica. All right, démosle aceptar ahí, por favor, and we can go to practice. Nancy, are you there? Hello. Ahorita sí me escuchás. Hola. De internet, pero es que está lento, pero no es que no funcione. Ah, ok, perfect. Bueno, con tal escuchamos bien ahí. Ok. Everything is going to work soon. Good. Entonces ahí. Teacher, ya que ingresó, puedo preguntar. Por ejemplo, si pregunto, who do you sell this cell phone? Está bien estructurado o está? O estoy usando mala el verbose. Who do you sell the cell phone? ¿Sí? ¿Sí? Solo que esa pregunta al final puede agregarle el to. T-O. To. Para decir a quién. ¿A quién vendió? O simplemente se quiere decir quién vendió el teléfono. Ajá. O queda muy, muy, muy generalizada. Mejor especificar. Es que ahí donde él lleva el do you. Es como ya estamos mencionando una tercera persona. Alguien más. O sea, yo quise, yo quise poner quién te vendió el teléfono. Quizá la estructuré mal. Es que sí. Si dice quién te vendió el teléfono, así ya es pasado. Me tengo que mantener en el presente. Yes, simple present. Ok. Voy a reestructurar la prueba. No, ok. Very good. Very good. Let's do it. T-shirt. T-shirt. Siguiente. Solo una pregunta. Eh. Porque yo hice, ya hice una, ya hice la pregunta. Ya la, la, la había elaborado. Pero le puse, what do you, what do you play the guitar? Eh, es al revés de guitar play o como porque yo vi que estaba hace rato. El del word. Ah. Ajá. Vaya. Eh. En este caso, Walter. Look. Cuando utilizamos eh. Eh. El aws word. What. Generalmente no colocamos el noun o el complemento. ¿Cómo así? No colocamos el nombre o complemento de lo que estamos preguntando. En este caso la palabra guitar no oiría. Ok. Si no es. Porque, porque acordémonos, acordémonos que what significa que. Esa es la, esa es la traducción de what. Entonces, si usted dice, what do you play the guitar? Más. ¿Qué, qué, 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 qué. No es la guitarra? mhm. Como que no tiene muchos, muchos sentidos, cierto? Más. 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 Bueno, sí, porque si no me va a sonar como que toca. Entonces, por eso no. Ya, gracias. Ahí en ese caso recordemos que hay dos modos de responder. O bien con una actividad deportiva o con musical instrument, con un instrumento musical. Ok, entonces ahí la única opción de utilizar la palabra o el vocabulario guitar ya sería con las demás WS words. Como where, when, why, what time, which, who, with. Ahí sí podemos utilizar el vocabulario de la guitar. Pero en what, sí, ahí en what no colocamos el noun. Bien, cualquier pregunta me la hacen saber y yo regreso, ok? Nice. Keep going. Corregir, what time does she study? Repeat the question. Ah, dicho. Te invocó. Ah, ya ves. Nomás escuché la palabra teacher. Ya, 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 ya. Dios mío. Primero digo, where do the study university? Ok, ok, ok. Where do we... Where do we study university? Ok, como llevamos, como llevamos where, ya no es necesario que colocamos, que coloquemos la palabra university. Solo hasta study. Where do we study? Hasta ahí está bien. Where do we, where, where, but repeat, please. Where do we study? Hasta ahí. We. Sí, porque yo escuché, yo escuché que usted dijo we, no sé si ese era el pronombre que tenía. Sí. Y en... Y en tercera persona, bueno, what time, what time does she study? ¿Podría escribirme en el chat esa última palabra que tiene en esta pregunta, por favor? Es study. Ah, ok. Es que sí, lo pronunció como student. Student. Pero eso es estudiante. Sí, es esta, el verbo. Ah, ok, muy bien. Entonces la pregunta está correctamente formulada. Yo tengo una pregunta, teacher. Ah. Este, yo tengo la pregunta que yo utilizando un verbo, en primera persona, he puesto, what do you send to USA? Ah, what do you send to the USA? Mm-hmm, yeah. Y en tercera persona diría, what does he send to USA? Ok. Está bien. Muy bien, entonces si ya tienen dos preguntas de un verbo, escojan solo otro verbo y hacen otras dos y ahí, ahí quedaría. Entonces ya luego, la práctica, ok? Muy bien. Practicamos. Pues, está bien. Ok. What do you sell in the market? I say, tres. What does he sell in the company? Ah, ay, de verdad que se pronuncia seis. ¿Cómo? Seis se pronuncia, o como se pronuncia seis. El de vender, sell. Sell, verdad. Entonces sería, I sell, tres. Está bien eso, es que no sé si. Ahí es el teacher. Teacher, estamos bien. Sí, a ver, vuelvan a repetir la pregunta. What do you sell in the market? Yes. Y ella me responde, I sell dress. Así de simple. ¿Le falta algo? ¿Vende un vestido? Sí. Ok. Si es un vestido nada más, agreguémosle un artículo. A dress. A dress. Ah, ok. Ok. I say, a dress. Exactly. Very good. ¿Cuántas preguntas llevan cada una? Las cuatro. Ah, perfect. Very good. Nice. Entonces, ahora sí. Let's practice. Entonces, practiquemos ahí. Ok. Ok. Otra vez, entonces, Tania. What do you sell in the market? Where do they start? Dijo. Where do they start? Mm-hmm. Y la respuesta sería. They study in the school. Ok. What are you doing in that case? Yeah, in that case, Eric, you are going to give just the question. Good. En este caso, usted solo haría la pregunta y uno de ellos, o bien Juan Carlos, o a Palacios, o Juan Carlos, responderían a esa pregunta, ok? Remember that. Good. So, let's keep practicing. Let me know when you finish, ok? Ahí haría preguntas a un tanto diferentes, ok? Ok. Very good. Thank you, mister. Let me see number five. Por ejemplo, ahí sería, when doesn't she work now? Porque ella no trabaja ahora. Ok. Hola, teacher. Hello, Nancy. Hello, Juan. Hey, Juan. ¿Por qué están haciendo preguntas negativas? Que les va a ser más difícil. Las negativas serían un tanto más complicaditas. Repita la pregunta que estaba diciendo. Juan. No, yo solamente estaba corrigiendo a la compañera porque me estaba diciendo ella que si podía hacer la pregunta de por qué ella no estaba trabajando. Ah, no, en ese caso sí sería un tanto más complicado el hacer esa pregunta. Porque ahí tendríamos los negativos, entonces, para obviar los negativos es mejor una pregunta en positivo. ¿Cómo así? Vaya. La pregunta era, ¿por qué no está trabajando? Haga la positiva. ¿Por qué está trabajando? Why do you work? ¿Por qué no está trabajando? ¿Por qué? Me quedó así, mira, teacher. Pero you said... Ajá. ¿Por qué? Ajá, Juan. ¿Cómo le quedó? Solo que en tercera persona. No sé si está bien. When does she work now? ¿Dónde trabaja ella ahora? Ok. La palabrita now, quítesela. Solo esa, hasta ahí, hasta work. Está bien. Ok. Solamente eso. Sería cuando trabaja. When does she work? ¿Cuándo trabaja? Very good. Yes. Nancy, ¿alguna duda con alguna otra pregunta? Es que a mí me confunde porque, vaya, me dijo, why do you work? Vea, ¿por qué estás trabajando, verdad? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? Pero si yo la quiero pasar a la tercera persona, ahí... Entonces, simplemente quitamos el do, ponemos das. Y en vez de you, ponemos he o she. Eso, ok. Yes. Thank you. Ok, good. Bien, entonces, comiencen a practicar las preguntas y ya las tienen, ok? Ok. Thank you. Very good. You're welcome. 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 Gracias. Hello, do we finish the questions? No, Tisha. Ok, recordemos, solo son cuatro preguntas por cada uno. Tisha, una consulta. Yo, bueno, elegí el when, pero yo he hecho dos. Una dice, when do you study English? Y la otra sería, when does he studies English? El studies con I-E-S. No, ahí tiene que ir en pregunta, recordemos, el verbo en forma base. Ahí no sufre modificación el verbo. Tiene que ir study, normal, porque es pregunta. ¿Y por qué va en modo normal? Porque en el das, después de when, ese está haciendo la acción de la tercera persona. Ok? Entonces, por lo tanto, el verbo va de modo, de modo normal. No habría algún tipo de cambios. I'm talking about this. Look, estoy hablando sobre esto. Si lo recuerda. Look, tenemos la estructura acá de la pregunta. Miren. WS word, y luego el das, y luego el sujeto, luego el verbo principal, y luego complemento. Tenemos un ejemplo acá. Look. Acá tenemos das. What time does she do the chores? Y el verbo do va normal. No sufre un cambio. Entonces, ¿cuál es el que sufre el cambio? El auxiliar. El que está después de what time. El que va después de when. El que va después de where. Ese es el que sufre el cambio. Entonces, por lo tanto, el verbo principal permanece intacto. Ok? Entonces, el verbo study, ahí iría en forma base. No hay necesidad de agregarle IES, porque ya agregamos ahí en el das. Entonces, ahora bien, ¿dónde va a ir el cambio? Look. En la respuesta que le den a usted de esa pregunta. Ahí sí ya tiene que ir studies con IES. Ese. Ah, ok. En la pregunta. En la respuesta. En la respuesta. Exactamente. Porque como en la respuesta, ahí no llevamos ningún auxiliar. Entonces, por obligación, el verbo le toca que colocar EES y EES o S cuando sea necesario. Ok. Yes. Pero en la pregunta, el verbo va normal. Ok. Yes. Good. So, no sé si tienen alguna pregunta. No. Ok. Ok. Good. No, pero los. Ajá. Finish. Perfect. Bien. Ahora sí, ya terminaron. Practiquenla por lo menos unos dos minutos y ya luego los voy a llamar para vayamos a la sesión principal. Ok. 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 Y el otro, ¿por qué trabajas en el Tamax? I work there... I work there because it's the nearest. That's okay. Perfect. Very good. You're practicing really, really, really nice the questions. Thanks. Okay. You're welcome. Let me review a more group and we'll be here for the main session. Okay. 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 What does, I get started? What does, perdón? What does, Silvia, start? Okay. sería Silvia estudia inglés y la otra con el verbo when do you play soccer I play soccer in free time en el tiempo libre y la tercera persona sería where does he play with her family where does she play where does she play with her family con su familia donde donde juega donde juega ok pero play jugar que en específico ok juega béisbol entonces sería where does he play béisbol with her her family oh she she plays she plays béisbol in the park ok 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 creo que i ok Okay, I think we got the practice that we needed, and right now I want to see how much you practice. Okay, we got 10 minutes to do this short exercise that you were doing. So I'm going to start with the one that was the group with three people. So if I'm not mistaken, it's going to be Juan Carlos Palacios, Juan Carlos, and who's the other one? Who's the other one? Who's the other one? Eric, if I'm not mistaken. Voy a comenzar con ustedes tres, ¿ok? Good. No sé por qué se están riendo. No sé por qué se están riendo. I don't know why you're laughing. Nada, la verdad, profe, yo casi no la agarro, pero los otros dos compañeros sí, ¿verdad? Ajá, ajá. No se preocupe. Recuerde que toda vez que tú tengas dudas, pregúnteme, ¿ok? That would be better. Pero supongamos que sí las hizo las preguntas, ¿verdad, Eric? Ellos me ayudaron un poco, bueno, prácticamente en todo me ayudaron para que yo no pudiera hacer preguntas a ellos. Ok, no problem. No problem, ok, that's cool. That's cool. Ok, Eric. Quiero que a cualquiera de los dos les haga las preguntas que usted tiene. Ok. Hola, Carlos. Ok. What do they share? Ok. Ok. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. What do they sell? Ok, very good. What do they sell? I sell a computer. What do they sell? Oh, sorry, sorry. They sell a computer. Ok, very good. Next question, Eric. What do you? Juan Carlos Palacio. Yes. You might say Juan Carlos number two. Okay. What do you work? What do you work? Juan Carlos Palacio. I work in a country. What do you work? What do you work? What do you work? What do you work? I work in a country. I work in a country. What do they go to the land? I work in a country. they go to the supermarket at 6 pm okay very good nice last question what does play miguel team para juan carlos palacio what does what does play miguel team okay creo que la pregunta sería like this what does miguel play i see estaría mejor y sería más corta what does miguel play yeah very good what does miguel play juan carlos miguel plays uh soccer ah okay very good miguel plays soccer okay we add the s to the verb okay very good nice uh juan carlos can you please read your questions to your classmates okay um which which do you study in play soccer juan carlos okay 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 which do you study in play soccer in this case juan carlos recordemos que después de which se tiene que colocar vocabulario o el nombre de lo que se está hablando y ahí tenemos un auxiliar which do you in in this case the which stadium play soccer okay en este está en este caso le voy a colocar acá mire which en este caso ni soccer tendríamos que mencionar porque aquí seríamos ya más específicos look which sports primera persona va do you yeah tendría que ser así which sport do you play qué deporte juegas o cuál deporte juegas porque ahí recordemos recordemos que eh a partir de una clasificación nosotros nos vamos siendo más específicos teacher pero ahí y y which es quiso poner como en cuál estadio tú juegas fútbol which stadium you mention stadium ya repita la pregunta which do you stadium play soccer ah solo que está mal 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 pues mal formulado el 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 la la palabra stadium después de which tiene que ir la palabra stadium which stadium do you play soccer yes así mero tiene que ser ok ok juan carlos i play soccer in michael gonzález ok el michael gonzález stadium next question one carlos why why do you send email why do you send email i 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 »: another i i i Yo envío correos porque es mi trabajo. Muy bien, Eric. Carlos, ¿estás terminando las preguntas? ¿Dónde trabaja? Ah, ok, a Mr. Palacios. ¿Dónde trabaja? Ok. I work in San Salvador. ¿Dónde trabaja? Ah, perdón, no, no lo escuché. She works in San Salvador. Ah, ok, very good. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? She works in San Salvador. Muy bien. Now, listen up, people. Por motivos de tiempo y hacer o no nuestro tiempo, ok, y no entretenerlos más acá, mañana nomás comencemos la sesión de la clase. Vamos a continuar con los demás que no hemos terminado, ok. En este caso, vamos a continuar con Juan Carlos Palacios, que le va a hacer las preguntas a Juan Carlos and Eric, ok. Y al igual que los demás, así que, si pueden, pueden practicar durante el día esas preguntas, ok, porque siempre las vamos a estar practicando aquí en la clase. Entonces, mañana nomás entremos a la sesión, vamos a comenzar con ese ejercicio, ok. Ok, good. Eh, no sé si entraron a la parte de discussion. Igual, ahí les he puesto cuatro pequeñas interrogantes, las cuales me gustaría que les dieran respuesta. Estoy hablando de lo de la plataforma, ok. En la parte de discussion. Ahí, simplemente, si no encuentran el, el, el title, en buscar en todo pongan information question, así, y ya les va a aparecer el tema. Entonces, ahí, me gustaría que le den respuesta a esas cuatro preguntitas que están ahí. Que igual nos van a servir a modo de práctica sobre este tema que estamos trabajando, ok. Information questions. Good. I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna pregunta con relación a la clase que hemos tenido este día. Or something else. Ok. Ok. Ok, cool. So, supongo que todo está claro entonces. Ok, perfect. What are we gonna do? Remember. Mañana, nomás comencemos la clase. Vamos a terminar estos ejercicios que hemos estado trabajando. Ok. And then we are going to move on with the class that we got that day. Ok. Good. So, let's start with the 10 that we got here. Ok. Bien, comencemos entonces con la lista de existencia, ya para finalizar. Ok. Let's see. Carla Lissette. Ok. Carla Lissette. Esto es Carla Westwood. Carlos Eduardo. Present. Ok. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Ok. Thank you. Carlos Gualberto. Dania Rebeca. Present. Alright. Thank you. Eric Jonathan. Present. 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 Thank you. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Ramírez. Present. Present. Thank you. Juan Carlos Falazio. Present. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. Thank you. Juan Osmel Present Kevin Antonio Alright, thank you Marlon Alberto Present Okay, thank you Miguel Ángel Present Nancy Ivet Present Omar Alfredo Present Silvia Zuleyma Present Okay, and Suleyma Veronica Okay, Suleyma Veronica Present Alright, thank you And Walter Daniel Present teacher Okay, thank you Give me a second Kevin 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 Usted fue el último, ¿verdad? Que en el que tuve Los diez minutos de feedback No estamos quedados Okay, perfect Thank you To remind me Good Marlon Alberto Se me queda Okay, vamos a tener los diez minutos De feedback Al igual que sus compañeros Lo han venido teniendo Okay Okay Okay, perfect Para los demás Si no tenemos ninguna otra duda Con gusto tenerlos en una nueva sesión Nos vemos mañana And Y cualquier duda Ahí estamos en el grupo Okay See you tomorrow people Have a wonderful night Bye bye Good night Good night Good night Good night Okay, good night Good night Okay, good night Yes Tiene chance Solo una preguntita Ya, dígame Estábamos con Walter González Haciendo un cuestionamiento La pregunta Where does she work? Entonces Nosotros decíamos She work in Pizza Hut Por ejemplo Me decía él Que por qué no es She work at Pizza Hut At en lugar de in Sí se puede también También Es válido At en in Sí, son válidos Yo estuve viendo Yo estuve viendo en internet Que por ejemplo En McDonald's No me lo permitía Como in McDonald's Sino que at McDonald's Okay Eso lo vamos a ver La próxima semana El uso de las preposiciones de tiempo Y ahí Y las preposiciones del lugar Ahí vamos a explicar bien Cuándo utilizar in Y cuándo utilizar at En este caso El in Se utiliza Para lugares Encerrados Vaya In Por eso Algunas veces decimos In Pizza Hut En la pizza ¿Por qué? Porque es un lugar Encerrado Un establecimiento Donde entra Para consumir Entonces Ahí Ya es cuando Está en un espacio Encerrado At Se utiliza Cuando está En un espacio O un lugar Específico Entonces Por eso También se puede utilizar At At Pizza Hut ¿Ok? Se pueden utilizar Los dos Entonces Eso lo vamos a ver Más a detalle La próxima semana ¿Ok? Gracias Marlon Son las 10.9 Vamos a tener 10 minutos De feedback En los cuales Pues he venido Con sus compañeros Y teniéndolos Estos sirven Para aclarar Cualquier duda Que usted Haya tenido De alguna clase De las clases Que hemos venido Teniendo En las últimas Dos semanas Y Si algún vocabulario Si algo No está Del todo claro Para usted Estos 10 minutos Son para eso Para aclarar Cualquier duda Que pueda tener I don't Know If You Have Any Questions Related To The Topics Marlon Right Now I Think It's Not So Complicated There Are Many Words That Obviously I Have To Practice Right But I Think I Have Not Too Much About Questions And How About With The Platform How Do We Go With The Platform Okay Well I Think I Have Yes I Have All All Home Works Already Done Okay Very Good That's Great Have You Have You Made The Discussions In The Discussion Option In The Platform I Saw The Previous One About The Questions I Did It I Did It Like Around Seven Okay Very Good That Was Great So It Means That Everything Is Perfect Like Right Now You Don't Have Any Questions Right Now I Think Not So Much But I Mean Really Interesting About The Propositions Because There Are Well Maybe Cases That You Can Use In At Yeah That's Right That's Correct Is The Other Week Yes Basically I Think Yeah It's Going To Be Next Week But We're Going To Start I Don't Know If It Is Going To Be On Thursday Or Friday From This Week That We Are Going To Start With Prepositions Of Time And Then Prepositions Of Place Because Remember In At And On We Can Use It As Prepositions Of Time And Prepositions Of Place It Has Different Different Meanings Okay Yeah We're Going To Start Practicing Them And Giving Some Examples Of How To Use Them And It Is Really Important To Know The Uses Of Those Prepositions Because Yeah As You Said There Are Sometimes That We Can Use What I Mean At There Are Some Signs In Which We Can Not Use On Or Even In So For Example When We Use In Estamos Hablando De Un Espacio Preposiciones De Lugar Prepositions Of Place We Got At At It Is Used With Specific Places At Lo Utilizamos Como Preposición De Tiempo Para Mencionar Un Digamos Lugar En Específico Donde Se Encuentra If you say right now I am At Home Si usted dice Estoy en Casa I am At Home Ahí Es At Ok Porque Estamos Mencionando Un Lugar Específico Donde Se Encuentra Good In In We Can Use For Closed Spaces Lugares Encerrados Ok Places That We Can Do O Lugares Con Zonas Limítrofes Como Fronteras Por así Decirlo Entonces Si estamos Utilizando In Como Preposición Del lugar Yo puedo Decir I live In San Miguel Why Porque es Una zona Limítrofe Toda la Parte del Departamento Ok Entonces Ahí Ya estamos Mencionando Aparte De que In Es Utilizada Para Mencionar Países Ciudades O Pueblos Como Así I live In México I live In El Salvador I live In Guatemala So You see I live In San Salvador In Santa Tecla In El Tránsito So In That Case Y eso Utilizamos In Ahora On On It Is Basically When We Talk About Let me See This Case In For Close Spaces At The Case For Very Close Maybe Like When You Are Talking About An Area You Can Use In Exactly When We Talk About An Area In A Specific Area Le Voy A Poner Un Ejemplo Claro Cuando Andamos En La Playa Usted Puede Decir I Am At The Beach At Pero Probablemente Puede Estar En Un Rancho Probably In A Hotel Ok Pero No Exactamente Dentro De La Playa O En La Zona De La Playa At In Cuando Anda Dentro De La Playa Que Anda Bañando Usted Puede Decir I Am In The Beach In The Beach Cuando Ya Andamos No Sé En Alguna Lancha Andamos Bañando On I Am On The Beach On Es Cuando Usted Probablemente Ande Caminando Por La Orilla De La Playa Sin Meterse Al Agua On On Exactamente En Dos Cases Esa Esa La Representación De Cómo Podemos Utilizar Las Tres Preposición Para Un Solo Lugar Ya Pero Como Le Digo Lo Vamos A Ver Un Tanto Más Detenidamente Y Probablemente La Próxima Semana Ya But We Will Practice Those Things Ok Teacher Yes I Don't Know If You Have Any Other Questions Well I Think It's Here Nah Ok Good So If Everything Is Clear For You Right Now So This Is Going To Be Like Everything For Tonight Marlon So See You Tomorrow Ok See You Tomorrow Ok Bye Bye Good Night Ok So Today We Were Practicing Information Questions Remember With Information Questions We Have To Provide Extra Information Ok And Remember That Information Question We Can Create Them With Wh Words Like What What Time Where When Which Who With Ok And Why And We Got Structures Like For Example This Type Of Structure If You Take A Look In Here We Get Third Person Information Question We Have The Structure Over Here Tenemos La Structure Aca Tenemos Wh Word Que Ya Puede Ser What What Time Where When Which Who With And Why Luego De La Utilidad Does Recordemos Que Does Nos Sirve Para Identificar Que La Pregunta Está En Tercera Persona Y También El Tiempo Verbal En La Cual Está Then We Got Subject Sujeto En Este Caso Recordemos Puede Ser Un Pronombre Like He She It O Un Nombre Propio Like Juan Like María Right And Then Here We Need A Main Verbo Principal En Este Caso Puede Ser Do Ok Like In The Example And Then A Complement Recordemos Un Complemento Para Hacer Más Específico Lo Que Queremos Preguntar So We Got The Question What Does She Do I Mean What Time Does She Do The Chores A Que Hora Hacer Las Tareas De La Casa She Does The Chores At A Am So En Este Caso Does Es Básicamente El Verbo Principal En La Respuesta Ok Y Ya Va Modificado En Tercera Persona Recordemos Que Todo Verbo Que Termine O Agregamos Es Entonces Como No Tenemos Auxiliar En La Respuesta El Verbo Tiene Que Sufrir La Modificación Ok She Does The Chores At A Am Another Example Who Does He Watch Television With So In A Case We Can Say He Watches Television With His Family Recordemos Que Todo Verbo Que Termina C H We Have Es Ok Like Watch Watches And It's A Dancer He Watches Television With His Family Right So This Is Pretty Much What We Were Doing And We Were Providing A Series Of Examples Ok So This Is A Structure Using Which We Used To Give Examples Like Which Subject Does He Study He Studied English Which Restaurant Does She Work She Works In Pizza So If You See This Is Pretty Much What Were We Doing Ok Like What Does She Do On Saturday And Sunday It Says She Visites Her Companies And Has Meeting Where Does He Go On Tuesday Afternoon He Goes To The Company Headquarters If You Take A Look In There The Modification In The Verb Is Possible In The Answer But Not In The Question In The Question We Got The Auxiliary Verb Though Become Das Ok So This Is Going To Be Everything For Tonight So See You In The Next In The Next Video Conference Good Night